Música Fugle Al y sus amigos Oigan, ¿ustedes han visto a Gato? No, no lo he visto desde hace 6 horas Gato 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 Ya hemos buscado por toda la casa Club, pero Ultradoki no aparece por ningún lado Revisa su canal de Youtube Eh, ¿y ahora quién es? Hola a todos ¿Y ahora quién eres? Robo Splat Ok, ¿quieres ser un nuevo integrante de mi equipo? Voy a ir a la escuelita ¡Vamos a la escuelita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!